Hola, saludos, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Tenemos una noticia que ha salido hoy sobre una plataforma, la plataforma Welcome.us. Es una plataforma en la cual están vinculadas cuatro expresidentes de los Estados Unidos, que se dedica a vincular a beneficiarios con patrocinadores en el del programa de Parol. Quiere decir, personas que están en países autorizados para el programa de Parol, por ejemplo, Cuba, con personas que están en los Estados Unidos, que quieran patrocinar a esa, aunque no se conozcan y quieran patrocinar, pues esta plataforma los vincula. Se llama welcome.us y así mismo es la dirección, la URL del sitio. Y lo que hace básicamente usted, el beneficiario, pone su información en esta plataforma, el patrocinador pone su información, la plataforma de alguna manera los vincula y ahí establecen una comunicación y si se ponen de acuerdo, si creen que es un buen match, pues el patrocinador puede elegir poner los documentos para que traer a esa persona a los Estados Unidos, para que esa persona pueda venir a los Estados Unidos, con todas las responsabilidades que tiene ser un patrocinador. Recuerden que el patrocinador se debe hacer cargo de todos los gastos, pasaje, ayudarlo a encontrar el trabajo, el permiso de trabajo, garantizar la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esta plataforma, ahí vamos aquí en Cuba en Miami, tenemos alguna información relacionada a ella. La plataforma dice que agrupa personas de países de Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua y Ucrania. Ucrania también está en un programa diferente, pero también califica dentro del programa de Parol. Y los agrupa para que puedan ser patrocinados desde los Estados Unidos. Dice en la página web del sitio welcome.es, este es ahora el único camino designado para que la mayoría de los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos encuentren refugio en los Estados Unidos. La participación directa de los estadounidenses comunes, las organizaciones religiosas, las organizaciones cívicas y otras organizaciones comunitarias, ahora es más importante que nunca para garantizar que estas poblaciones vulnerables puedan acceder a un camino hacia la seguridad y la protección. Dice el sitio web de welcome.es, como en parte de su misión, en vincular a patrocinadores con beneficiarios. Según la plataforma, así funciona la plataforma. Según la plataforma, estos son los cinco pasos que ellos, que se deben seguir, los cuatro pasos. La plataforma se creará un perfil con información básica sobre usted, si es un beneficiario. Y una vez completada el perfil, beneficiarios podrán ver posibles patrocinadores y seleccionar hasta siete para enviar un mensaje. Un patrocinador no podrá ver el perfil hasta que se le ha enviado un mensaje. Ahí dice, esto es tomado de la página web, dice un ucraniano, pero en realidad puede ser un cubano, un venezolano o un haitiano o un nicaragüenses. Es decir, es el beneficiario el que hace contacto inicial con el patrocinador. El patrocinador potencial y un beneficiario en busca de un patrocinador enviarán mensajes de ida y vuelta para determinar si son una buena combinación. Es decir, establecen una conversación, una combinación y ven si pueden seguir adelante con el tema del patrocinio. Es una responsabilidad tremenda del patrocinador, sobre todo con personas que no conoces. Si son una buena pareja, es decir, son un buen match, cualquiera de las partes puede cerrar la... Si no son, disculpen, si no son un buen match, cualquiera de las partes puede cerrar la conversación y dejar y seguir hacia otro patrocinador, el beneficiario. O el patrocinador, ¿no? Si tiene alguna inquietud o se siente inseguro, es decir, acuérdense que estas plataformas pueden ser explotadas por personas inescrupulosas, pues puede enviar el perfil a los moderadores de la plataforma para que tomen alguna medida, ¿no? Si creen que ha encontrado una buena pareja, un buen match, el patrocinador puede ofrecer patrocinio, es decir, el patrocinador puede ofrecerle a ese beneficiario que lo va a patrocinar. Y el beneficiario tiene la opción, obviamente, de aceptar o rechazar la solicitud, ¿no? Luego dependerá de las dos partes compartir la información de contacto para enviar formularios al gobierno de los Estados Unidos. Es decir, una vez, la plataforma solo se encarga de vincular a las dos partes, al beneficiario y al patrocinador, y una vez que se establece el match, pues depende de cada una de las partes seguir adelante, ¿no? Sus abogados o llenar la información por uno mismo. Como les decía, detrás de esta plataforma, como miembros del board de esta plataforma, se encuentran cuatro expresidentes. Está Barack Obama, está George Bush, está Bill Clinton y está Jimmy Carter. También están sus primeras damas, Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton y la esposa de Jimmy Carter, Rosalind Carter. Así que, bueno, esta plataforma es una opción para aquellos que no tienen patrocinador, porque hay muchas personas que están sin patrocinador. De todas maneras, recomiendo, desde Cuba en Miami les recomendamos que tengan cautela. Todas estas plataformas, no digo que esta, pero entrar en este tipo de vínculos con personas que uno no conoce podría traer algún problema. Así que tengan mucho cuidado, pero yo sé que hay personas que no tienen ninguna opción. Saludos a todos, gracias por suscribirse. Los que no están suscritos, por favor, suscríbanse para recibir más noticias. Recuerden, la plataforma se llama welcome.us. Saludos a todos.